¿Qué es Javier Membrillo? ¿Qué es Javier Membrillo? ¿Qué es Javier Membrillo? Yo voy a iniciar y posteriormente, bueno, vendrán los apoyos. ¿Te invitanos a conocerte? ¿Dónde te pueden ver? Te pueden encontrar en mis redes, bueno, por lo menos en Facebook. Javier Membrillo me encuentran así. Ahí tengo el contacto con mi Facebook. ¿Algún proyecto en el que estés trabajando que pronto podamos apreciar? Bueno pues tratamos de estar bastante de vista con instancias culturales y como el día de hoy pues estuvimos aquí apoyando por medio de nuestras pinturas solamente les puedo decir que estén atentos por medio del Facebook pues ya les estaríamos dando la invitación a otras fechas y aprovechar para invitarte el próximo lunes te esperamos en las oficinas de informativo 2015 ahí estaremos y ya veremos que sale Muy amable Javier, felicidades por estos cuadros